Bob Arum explica por qué Navarrete contra Valdés es el tipo de pelea que los mexicanos adoran. Así es, y es que el veterano promotor explicó que la pelea entre Vaquero, Navarrete y Oscar Valdés era un día de fiesta para la comunidad mexicana tanto en México como en Estados Unidos. Y es que Bob Arum piensa que la pelea entre Emanuel Vaquero, Navarrete y Oscar Valdés tiene los ingredientes para ser el tipo de enfrentamiento que le gusta a los aficionados mexicanos. Navarrete y Valdés son dos muchachos que no quieren rendirse, que nunca se rinden y que pueden pelear aún sintiendo dolor y cualquier cosa, dijo Bob Arum en entrevista para Fight Hub, así que tiene todo el potencial para ser la mejor pelea del año. El veterano promotor que ha visto décadas de boxeo piensa que los estilos de ambos peleadores son lo que hace tan atractiva esta pelea. Este es el tipo de pelea del que se ha estado debatiendo mucho en la comunidad hispana desde hace mucho tiempo, explicó Arum. Navarrete no es un gran boxeador, por decirlo de una forma, pero nunca deja de atacarse y es un pegador muy poderoso. Oscar tiene habilidades boxísticas, pero cuando se mete en una guerra se olvida de ellas y simplemente se faja con su rival. Arum piensa que la pelea entre Valdés y el Vaquero será un día de fiesta para la comunidad mexicana, tanto en México como en Estados Unidos. Este es el tipo de pelea que los fans mexicanos y mexicoamericanos adoran y les recuerda la trilogía entre Barrera y Morales, dijo Arum.